¿Qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco, quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio del Club de la Mente, que es el Club de la Mente, la búsqueda para ser la biblioteca más grande de conocimientos hispanos, mil libros en mil días, para hacer ese aporte, porque al final, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Hoy te voy a hablar de un super libro, un libro muy divertido, un libro muy ameno, se llama YouTuber School o Escuela YouTuber, 16 lecciones para tener éxito en la web, y es de un autor que se llama Sebastián Villalobos, muy interesante, más de 12 millones de suscriptores en sus canales de YouTube y muchísimas otras cosas, aquí está la biografía de él al inicio y ha estado como presentador en 10 mil asuntos, quizás tú lo conoces, yo no lo conocí hasta el momento, pero es muy popular aparentemente en el mundo de la diversión y el entretenimiento. Hola Shari, ¿cómo estás? Buenas noches, qué bueno que estás conectada. Entonces, hoy tengo muchísima información que compartirte, así que lo voy a hacer de la manera más prolífica posible, más rápida posible. Hola Jorge, ¿cómo estás? Qué bueno saludarte. Lo que no sabes de YouTube, primero que nada. Hola José, qué bueno que estás aquí, vamos a aprender cómo vender con YouTube, cómo ganar dinero con YouTube, cómo vivir de YouTube, cómo hacer videos en YouTube, cómo divertirte con YouTube, cómo prefieras llamarle. Hola Melisa, ¿cómo estás? Cinco cosas que no sabes de YouTube, tal vez si las sabes. Primero que nada, es el segundo buscador más grande del mundo después de Google, eso es lo más importante. Segundo, hay millones de vistas todos los días, billones de videos, millones de personas que ven videos todos los días en YouTube, tiene influencia en la compra, las personas antes de comprar algo van y ven en YouTube si hay un testimonio, una revisión, alguien que ya haya comprado el producto o algo por el estilo. Y el quinto elemento, es más utilizada que Facebook y Twitter, eso pues está a discusión, pero básicamente es una plataforma extremadamente utilizada en el mundo YouTube y sobre todo puede hacerte famoso, puede hacerte vender más, puede hacerte ganar dinero, puede hacerte tener un negocio, puede hacerte llegar a esa audiencia o a ese mercado que quizás no podrías llegar de otra manera, más que a través de los videos. Hoy en día los videos es todo, así que si no haces videos, no te puedes comunicar con tu gente. El celular es el control remoto de nuestras vidas, es la televisión. De hecho, quiero decirles esto, es un cambio de etapa el que tenemos ahorita, es un cambio de era, como cuando había radio y desapareció la radio y se volvió televisión, ese mismo cambio estamos experimentando, pero ahora la televisión es la radio. Quiere decir, desaparece la televisión y es la computadora, nuestro nuevo medio de entretenimiento, educación y todo. Nuestro nuevo medio de vida. Y ya no es la computadora, sabes, es el celular. Hola Oliver, qué bueno que te conectas. Hola Pico, qué bueno que ya estás aquí. Neyer, Juan, Daniel, qué bueno que estás aquí. Qué gusto saludarlos a todos, muchísimas gracias. Vamos a empezar con esto. De hecho, tú hablas de Guatemala, qué bueno. Vamos a tener, de hecho, sí, un evento en Guatemala el próximo 12, precisamente de eso, de cómo ser YouTuber, de cómo ganar dinero con YouTube, cómo subir videos y ganar dinero con eso. Entonces, si quieres asistir, contáctame, manda un mensaje o algo por el estilo para poder asistir a este evento de cómo ganar dinero con YouTube. Voy a estar yo, voy a estar Rafa Rivas desde Venezuela. Y bueno, eso es un poquito de lo que quería compartirte. Ocho tips. Ocho tips de cómo vender más o de cómo ser más exitoso con YouTube. Primero que nada, personaliza tu canal. He visto miles de canales de personas que no tienen nada de contenido, no tienen nada personalizable. Pareciera un canal estándar, como si lo hubiera hecho una computadora. Y tienes que ser tú, tu propio estilo. Saludos para ti Richard, qué bueno que estás ahí. Número dos, optimiza tu canal colocando todas las cosas. Para eso está YouTube un paso a paso, en donde tú vas uno por uno, por uno, por uno, resolviendo todas las cosas que te va diciendo YouTube. Le das, le pones tu descripción, le pones tu foto, le pones tus redes sociales, etc. Optimiza todo tu canal. Punto número tres, sé inteligente y divertido con los títulos. Importantísimo, divertido con los títulos. Los títulos son la razón por la cual, los títulos y las miniaturas son la razón por la cual la gente ve los videos. No es porque, ay, qué buen contenido. No, lo primero que ven es el título y si les llama la atención, pues obviamente van a ver el resto. Punto número cuatro, haz videos cortos, frescos y que conecten con la gente. Eso es definitivo. Sin nada más, hola, buenas tardes, cómo estás, soy el... No, nada de eso. Sino que obviamente requiere hacer videos frescos, divertidos. La diversión es importante aunque hables de matemáticas, ¿sabes? Porque la gente en el mundo, todos queremos divertirnos, queremos pasarla bien. Sin esa diversión, sin ese entretenimiento, la información no nos llega a la cabeza. Entonces hay que agregar esa parte de diversión, esa parte de cosas picantes, ¿no? Usa las anotaciones. Hoy en día se puede colocar ese tipo de cosas adicionales en YouTube para poder llamar a la acción, poner otros videos, etc. ¿Qué otra cosa? Iniciar y terminar los videos con música, fundamental e importantísimo, porque esto como que capta la atención de las personas. Compartir los videos en las redes, también fundamental, no sirve para nada que nada más publiques en tu canal, en tu canal, en tu canal, en tu canal. Tienes que compartirlo, por ejemplo, si tú ves en mi Facebook personal o en mi fanpage, siempre que hay un video en YouTube, no siempre, pero casi siempre, lo compartimos en las redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ahora estamos empezando a compartir también ahí los videos. De tal manera que todo eso se cree como una red interconectada de cosas, ¿no? Red interconectada de información. ¿Qué más motiva a la gente que interactúe contigo? Por ejemplo, ahora a ustedes les puedo preguntar, ¿qué les parece este video? ¿Cómo se le están pasando? Y ustedes me responden en comentarios, ¿no? Les digo, ¡hey! El primero que me da un comentario se gana uno de mis libros gratis. Por ejemplo, lo podría hacer ahorita en este video. Y de hecho lo hago, ¿no? El primero que me deja un comentario obtiene uno de mis libros gratis. Y entonces hago que interactúe la gente. Esto es importantísimo, ¿no? A ver quién es el primero. A partir de ahorita. Empieza la cuenta. Empieza la cuenta. Sigamos hablando entonces un poco más al respecto de esto. La mayor cantidad de likes. ¿Cuáles son las cinco cosas que obtienen la mayor cantidad de me gusta en los videos? Primero, retos. Cuando yo te pongo un reto, yo quiero el libro gratis. Fabuloso, Juan Daniel, tienes el libro gratis. Contáctame y yo te voy a decir, tú dime cuál libro quieres. Eso hace que interactúes con tu gente. Número uno, retos. ¡Ey! Te reto a que hagas esto. ¡Ay, pico! Bueno, ya todos quieren el libro. Perfecto. Veremos, veremos. Punto número dos, tutoriales. Cuando yo pongo tutoriales en... Saludos para Jorge y saludos para Bernie. Cuando pongo tutoriales también eso genera muchos likes, muchos compartidos. Punto número tres, preguntas y respuestas. Hay mucha interacción en preguntas y respuestas en los videos. Entonces, déjame comentarios para saber qué te puedo responder, para saber qué preguntas tienes y yo te las respondo en mi próximo video. Eso genera muchísima interacción. Punto número cuatro, también los concursos. Esto te hace que tengas más likes los concursos. Y punto número cinco, los regalos y sorpresas. Regalos y sorpresas. ¡Ey! En el próximo video te voy a dar una sorpresa pero necesito que me dejes comentarios, que me dejes likes. Obviamente obtienes una mayor cantidad de likes. ¡Wow! Muchísimas gracias por tantos corazones. Hasta me distraen. Razones por las que la gente comparte tu contenido. Importantísimo. Te estoy dando toda la biblioteca de este libro de YouTuber School de Sebastián Villalobos. Importantísimo. ¿Por qué comparte? Diez razones por las cuales la gente comparte el contenido. Número uno, porque nos hace reír. ¡Ah, ja, ja! Es chistoso. Entonces sí, eso lo comparto. Todo lo que hace reír, tú te darás cuenta, los videos cayéndose, las señoras que se les quita la ropa, etcétera. Todo lo que da risa, eso lo comparten muchísimo. Estaremos de acuerdo en eso. Punto número dos, imposible de creer o asombroso. Todo lo que es asombroso. ¡Ey! Llegaron a la NASA, los extraterrestres aparecieron. Eso también se comparte mucho. Punto número tres, porque nos conecta, nos conecta con algo, ¿no? ¡Ey! Sí, yo me parezco a eso que está diciendo. Ah, eso me parece familiar. También lo comparto. Número cuatro, porque nos hace pensar los retos matemáticos o nos hace reflexionar, tal vez, los videos de motivación. Estas cosas que nos encienden de por dentro, también lo compartimos. Punto número cinco, comparte la forma de ver el mundo. ¡Ah, yo creo eso también! Entonces lo comparto con otras personas. Yo me identifico con lo que están diciendo en ese video. También lo comparto. También le doy me gusta. También comento. Punto número seis, lo que no cubren los medios publicitarios. Definitivamente también lo comparten mucho. ¡Ey! Lo que no se ha dicho en los medios. Otra gran manera de hacer que tu canal de YouTube sea muy popular. ¿Qué otro punto? Nos saca una sonrisa. Todo lo que nos saca una sonrisa, como te decía, una cosa puede ser muy chistosa y otra puede... ¡Ah! Sacarnos una sonrisa. Los gatitos, los... ¡Ja, ja, ja! Los videos de gatitos, por eso se comparten tanto, ¿no? De hecho, ahora estaba viendo un video de gatitos. Y es así, ¿no? Todos los videos de que te sacan una sonrisa. ¡Ay, qué bonito! Eso lo comparten millones. Da hasta gracia ver que hay millones de reproducciones de un video de un gatito. ¡Me amaullando! ¿No? Imagínate. Eso se comparte muchísimo. No significa que tú tengas que hacer videos de gatitos, pero sí que aprendas a utilizar esta información para viralizar mucho más tu contenido, para hacer más amenos tu canal, para hacerlo más divertido, más interactivo con la gente y que finalmente tengas mejores resultados, porque eso es lo que buscas. El siguiente punto es dramático. Todo lo que es dramático también. Lo que no sabías de no sé quién. Los errores de tal. El... Todo lo que es drama, el ser humano por naturaleza, lo hemos visto en Secretos de Marketing en la mañana, es dramático. El ser humano es dramático, quiere drama, le gusta el drama, vive por el drama y si fuera su vida, todo haría drama. Entonces, aprende a manejar el drama. Punto número nueve. Es provocativo, sexy, no solo lo suficiente para no ser obsceno. También es muy compartido ese tipo de las chicas en bikini bailando, de extremadamente compartidas. Todos estaremos de acuerdo con eso. Nos guste o no nos guste, estamos de acuerdo con eso. A mí sí me gusta. Punto número diez. Nos reflejamos con... Nos reflejamos con lo que estamos viendo. Eh, yo me veo como eso. Eh, yo soy así. Por eso comparten tantísimo esto del horóscopo y no sé qué cosas de... Eh, yo soy el chico maravilla. Yo soy la reina del mundo. Y ese tipo de cosas los comparten tanto porque tú te ves reflejado. Te identificas con eso. Hay muchísimo contenido, chicos. No sé cuánto tiempo llevo. Espero que estén anotando todo esto. Eh, y si no, pues, véganlo a ver. Si no, lo subo en YouTube al rato y lo pueden ver ahí también. Nueve. Errores que cometen muchas personas en las redes sociales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, o sea, estos son los mejores videos. Y sí. Punto número uno. No tener un plan en las redes. ¿A qué me refiero con no tener un plan? Que publicas. A veces sí, a veces no. No sabes cuándo vas a hacer las cosas. No sabes... Por ejemplo, en mi caso personal, tengo una persona que maneja las redes, eh, grandes. También manejo yo personalmente muchas de mis redes. Y lo que sucede es que tenemos un plan específico, ¿no? En esta semana vamos a promover esta cosa. En esta semana vamos a sacar este video. Cada semana vamos a tener, ah, todos los días tengo el Club de la Mente. Todos los días tengo, ah, ¿qué otra vez es el Secretos de Marketing? Del lunes, miércoles y viernes está The Rich Club. Martes, jueves y sábado está The Sales Rain. Los miércoles en la noche está la entrevista. De hecho, ya salió la entrevista hace rato. Ah, y estamos por sacar otro programa más. Entonces, todo el tiempo tienes un plan de publicación en las redes. Punto número uno. Punto número dos, no tener una estrategia de contenido, que es muy similar a lo que te acabo de decir. Punto número tres, olvidar que somos humanos. Habla con las personas como es, ¿no? Si te deseas ser un robot, por ejemplo, ahorita yo estoy repitiendo información, repitiendo información, repitiendo información. Si no lo hago ameno, te aburres, ¿no? Y te sales. Y alguno ya se habrá aburrido y ya se habrá salido. Y otros no. Entonces, con quienes me conecto, perfecto. Debo aprender a mejorar cada vez más para poder conectarme con la mayor cantidad de personas. Pero, olvidar que somos humanos. Mantente en ese lado humano. No me refiero a, ay, pobre los animalitos. Sino humano en el sentido de, hey, es un mundo social. Estás haciendo un video para compartir conocimientos, para compartir diversión, para compartir alegría, para compartir noticias. Pero, al final, es para compartir con otras personas. Punto número cuatro, ignorar los comentarios positivos. Esto también es un gran error que yo antes cometía. De hecho, te lo puedo decir totalmente honesto. Me dejaban diez mil comentarios y no les respondía ninguno, ¿no? ¿Por qué? Porque ninguno era malo, ¿no? Los positivos son los que más tienes que contestar. Darles aunque sea like, 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 like. Eso hago yo a veces. Y cuando me están preguntando algo, les respondo. Obviamente, a veces tienes tantos que no puedes como responderles a todos. Gracias, 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 gracias. Ok, ok, ok. Manita, manita. No, pero sí. Darles like, like. Y cuando lo amerite, respóndeles. El siguiente elemento, no comprometerse a largo plazo. Obviamente, las redes sociales son a largo plazo. No es una cosa de que mañana te voy a hacer millonario. No, no, no. De hecho, yo estoy viendo mi canal de YouTube y cada vez tiene más views. Cada vez tiene más interacción. Cada vez hay más comentarios. Cada vez hay más personas que se están añadiendo y suscribiendo. Y eso es maravilloso. Cada vez comparten más los videos de Facebook. Sigue creciendo. Pero es una cosa que llevo cuatro meses haciendo eso. Realmente, mi negocio por Internet lo he manejado de una manera totalmente distinta. Publicidad, páginas web, emails y punto. No necesitaba de redes sociales hace cinco años. Hoy en día, no existen las redes sociales. Porque las redes sociales son el Internet. Ya no existe que voy a buscar en Google, que voy a este sitio web. No, todo es a través de las redes sociales. De la red social, me voy al sitio web. De la otra red social, me voy a ver el video. El Internet ahora se llama redes sociales. Y por eso lo utilizo tanto. ¿Qué más? Adherirse en las plataformas. Esto también es muy importante. Que no mezclan las plataformas una con la otra con la otra. Esto hay que hacerlo. Mezclo el Facebook con el Twitter. Los míos los tengo conectados con el Instagram. Entonces, cuando publico en Instagram, se miden Facebook, se miden Twitter. Y todos están como interconectados. Están en la misma sintonía. Porque si en una cosa publicas una cosa y en la otra otra, la gente no sabe. Te estás siguiendo porque eres una persona, un ser humano. No eres una computadora que en un lado hace una cosa y en el otro hace otra. Sino que estoy en el baño y pones en Facebook que estás en el baño. En Twitter lo vas a poner, ay, estoy en París. Porque eso tiene que ser congruente, ¿no? El siguiente elemento, siete. Siempre hay que ser gracioso. Como te dije, aunque hagas matemáticas, aunque enseñes camarografía, o como sea que se diga. Aunque enseñes cómo ver los astros, necesitas, obviamente, mantener ese asunto, ¿no? De ser gracioso. Importantísimo. No ser payaso, pero mantener como la diversión. Estás ahí para entretenerte, para divertirte. El punto número ocho. Poca calidad. Poca, la palabra es, poca relevancia. Es importantísimo que a tu cliente, que a tu gente, que a tus suscriptores, que a tu familia, que a tus fans. Les des el contenido que les gusta, el contenido que están esperando. A veces me da mucha gracia cuando ahora, por ejemplo, una persona aquí en Femmelisa me puso, ¡Ey, no va a haber video! Porque ya lo están esperando, ¿no? O tú, Pico, me dices, ¡Ey, no va a haber video! Sí, porque ya lo están esperando. Perfecto. Eso es fabuloso y eso lo tienes que lograr con tu gente. Lo tienes que lograr con tus seguidores. Que básicamente logres eso que... ¿Por qué? Porque es relevante. Siempre te están esperando para más información. Te están esperando para más conocimiento. Logra eso y es interacción. El secreto no es, ¡Ey, tengo 100.000 fans! ¿Pero qué sirve 100.000 fans si ninguno te hace caso? Mejor tener 1.000 y que todos te hagan caso. De hecho, tengo una amiga que tiene 1.000 fans y le hacen tanto movimiento como no te imaginas. Y otro que tiene 100.000 fans y nadie le hace caso. Es importantísimo eso. Y el último elemento, la irregularidad. Ese es otro error. Si yo publico un video hoy, otro en un mes, otro en tres días, otro en una semana y nunca se sabe cuándo, eso es muy malo para una red social. Lo que necesitas hacer es todos los días, todos los días estar produciendo contenido. Quizás no lo puedas hacer, por ejemplo, yo saco 3, 4, 5 videos en un día. Facebook Live, además en YouTube, además en WhatsApp, además en Instagram, además en la fanpage, además en el perfil. No hay necesidad, pero al menos un material por día, un material por día, un material por día, ¿sí? Esos son los secretos del día de hoy. YouTuber School, cómo ser exitoso en YouTube. Ya sabes, si estás en Guatemala, vamos a tener un evento el 12 al respecto de YouTube. Contáctame, es el 12 de noviembre, ya se acaba, es la única vez que lo vamos a hacer en Guatemala. Entonces, es tu oportunidad para asistir definitivamente. Nos vemos en un próximo video. Déjame comentarios, primero que nada, para interactuar. Comparte esto, chicos. La idea es que cada vez más gente mire el Club de la Mente. Entonces, compártelo. Déjame comentarios qué otro tipo de libros te gustaría que leyera. Qué otro tipo de concursos, qué te gustaría que regalaran. Cómo te gustaría que me vistieras y hago payasadas. O qué quieres que haga, porque la intención es compartirte conocimientos, pero de una manera entretenida y divertida. Estamos en contacto. Eso ha sido todo por este episodio. Nos vemos muy pronto. Mi nombre es Gabriel Blanco.